¿Qué es el ciclista de la bici? Nunca pensé llegar a donde llegué. Nunca tuve la visión de ser un ciclista profesional, pro-tour, ganar etapas en carreras grandes. Se fue todo dando de una manera que uno peleó por eso, pero nunca con ese sueño. Tuve cosas muy buenas, de las que disfruté. Momentos difíciles, obviamente, en la bici y fuera de la bici. Puedo mirar atrás y decir que hice realmente lo que quise hacer y luché por lo que quise hacer. Nací en Argentina, en la ciudad de Chascomús, provincia de Buenos Aires, y es donde tengo mi casa actualmente. Como algunos sabrán, mi padre tiene una bicicletería y fue ciclista, así que tuvimos la suerte de estar acompañados siempre por la bicicleta. Lo gracioso fue de mi padre tratando de que su hijo ande en bicicleta antes porque lo llevó a una zona donde hay una bajada y todos los pies a los pedales y tenía piñón fijo, obviamente, así que no podía dejar de pedalear. Y finalmente aprendí a andar en bicicleta de la manera más difícil. Me dedicaba mucho a jugar a la pelota, a hacer actividades en grupo, pero el ciclismo fue como mi última opción. Pero bueno, la familia iba todos los fines de semana a correr y yo me quedaba solo en mi pueblo jugando a la pelota y no quise ser más la oveja negra de la familia y terminé aceptando con la bicicleta. En un momento llegábamos a correr toda la familia. Mi hermano, yo obviamente, mi papá y hasta mi hermana. Mi padre fue un gran ciclista en lo que fue Argentina e incluso Sudamérica. Sinceramente, sí, nos ayudó muchísimo mi padre, tanto a mí como a mi hermano y nos dio lo que tenemos ahora. Ese plus, no solo ser ciclista, sino también saber ver el ciclismo de otra manera de adentro. Soy ciclista profesional desde el 2003. Son 12 temporadas. Normalmente uno corre en Argentina, trata de ir a Europa, para ser de amateur a profesionales y yo el paso lo hice aquí en Estados Unidos. Vine a correr con Sebastián Alexandre. Padre de él era técnico de mi papá. El hermano de Sebastián, Marcelo, corría con mi papá. Así que la relación empezó mucho antes de lo que es la bicicleta. Cuando empecé a correr en lo que es la selección juvenil de pista, que tenía 16, 17 años, me ayudó mucho en los primeros años. El 2001, cuando vinimos acá, fuimos a hacer una carrera en New Jersey, que el sponsor era Colavita. Seba ganó esa carrera y él hablaba un poco de inglés, así que fue a hablar con John Profaci, que queríamos correr para algún equipo acá y bueno. Así que en el 2002 pasamos a correr para Colavita Amateur. Y ahí fue que hicimos como 5 o 6 meses, incluso vivimos en la casa de John con Seba y Gustavo Artacho. Al mismo tiempo que corríamos, no podíamos darnos el lujo porque no había dinero. Obviamente la familia no tenía respaldo. Entonces nos dedicamos a pintar casas. Primero pintamos la casa de John Profaci y como le gustó mucho, la mujer obviamente le contó a todas sus amigas que habíamos pintado la casa y empezamos a tener trabajo. Después el paso de Colavita a lo que fue Toyota fue en el 2006. Vino la oportunidad de poder pasarme un equipo donde he tenido obviamente más dinero, pero de una posibilidad de ir a Europa. Entonces bueno, me tentó la idea esa de seguir creciendo a otro equipo y esos pasos que no lo tomé fue difícil porque me tenía que separar de ese grupo de amigos que ya hacía 4 o 5 años que veníamos juntos, pero valió la pena. En el Tour de California gané dos etapas, en el Tour de Georgia gané una y eso fue lo que me pasó al otro nivel que fue correr en Europa. Un paso más grande todavía y que realmente quería, pero no pensé que lo podía hacer. Podido hacer Tour de France, Giro d'Italia y Vuelta a España. Creo que es uno de los mayores logros en lo personal. Llegué a correr 3 Giro d'Italia, 3 Vuelta a España y un Tour. Ganar en el 2011 en la Vuelta a España fue como una graduación de todo ese trabajo hecho por tantos años. Después en el 2012, Seba obviamente me ofreció darme una mano y traerme de vuelta a Estados Unidos. A él le gusta un poco que yo sea el capitán del equipo. El rol mío quizás era transmitir en carrera o antes de carrera también qué es lo que se podía hacer y ver las distintas situaciones que pueden pasar. Y creo que en estos dos años lo he hecho bastante bien en ese sentido. Ahí hay chicos que creo que han aprendido sus cosas. A partir de ahora empieza una nueva etapa. La experiencia que he podido tener todos estos años me gustaría que sea transmitida de alguna manera hacia los más jóvenes. Que pueda apreciar lo que uno hizo y aprender de lo que uno hizo. Entonces sigue siendo el deporte que me hizo quien soy. Podría decir mil cosas que me enseñó el deporte y que no hay escuela que creo que lo pueda enseñar. Así que sinceramente voy a seguir en el ciclismo de alguna manera y espero verlos a todos al costado de la ruta. ¡Gracias!